Le han puesto a Pedro Sánchez entre la espada y la pared y viendo su trayectoria, ha pasado, lo han echado de su partido, ha vuelto. Es todo una película en él, que le pongan entre la espada y la pared, y ha elegido la pared, evidente, y por no defraudar ni a sus electores ni a su partido. Y el que está más, y la persona que realmente ha elegido la espada ha sido Pablo Iglesias, tenía la oportunidad de tomar esos ministerios, de tener esa vicepresidencia, cuando realmente un partido puede tomar esa visibilidad y dar a entender a los ciudadanos que realmente son necesarios y que es un instrumento válido a la hora de votarles, es tomando poder, evidente, porque se ven las políticas que se pueden hacer. Lo ha rechazado y creo que sus electores de alguna manera le van a castigar. Veo Sevista Alegre 3, pero es que se ha visto dentro de la formación de Unidos Podemos, porque ha sido la regañina de Rufián, ha sido Izquierda Unida diciendo que van a tomar una posición diferente, con lo cual tiene una postura muy difícil de mantener. Su liderazgo sí que creo realmente que está agotado. Creo que esto no es un punto de aparte, se va a ver en el verano. Y ya está. Y ya está.